Gracias por ver el video Hoy al ritmo de la droga Con ustedes nos mojamos Porque estamos los que somos Y hoy somos los que estamos Y yo quiero cosquillas Ahorita me siga el coro Pa' que cerremos la noche Poniendo el broche de oro Y lo que usted me dice No voy a poner de roche Porque se están probando Los mejores de la noche Que rico que estén aquí Y es un agradecimiento Porque a pesar de la lluvia Respaldan nuestro talento Tiene toda la razón En lo que dice su verso Porque esa banca es Municipio del esfuerzo Y así calla mucha lluvia A mi eso es indiferente Pues nos alentamos con El cariño de la gente Me parece muy curioso Que usted me haga su verso Que si sale entendeable Cancarlos de el esfuerzo Porque si miramos bien Cancarlos para que sepa Es un esfuerzo le voy a hacer Porque usted pasó mi aleja Deja de ser desgarrado Ay si te vi garrafal Solamente me guardaron Lo mejor para el final Y mandaron al negrito De último a llamar Porque todos saben que Lo último es el mandar José Luis es desgarrado Aprenda a pronunciar Primero te pido que hagas Dejemos que aprenda a hablar Porque es que para la droga Siempre es una condición Primero desde el talento Luego organización Te noto como un bala Con droga hasta que estarás Viendo que ya me empezaste Aprende estar de esas modas Si duerme yo como un raro Le pido que no se aterres Si no hay que tiempo Un problema yo con la F Claro que yo con usted El problema que usted tiene El problema es si usted Con los problemas mantiene Y mirando como hace Todo el día la disencila Un problema con la R Y un problema con cosillas Pero eso no es un problema Como usted me lo dice Si es que siempre se la droga Es que siempre se la droga mal, porque la pluma es fluida y se hace tradicional. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Yo ya he hecho las cosas bien y me despojado a final me despojado para la vida en el pedestal y a usted ya no le toca sin dudar a ganarse o si no usted muy feliz me va a tener que doblegarse. Un momentico, Neruga yo a nadie me le doblego pero pa' que sepa usted la pelea no le niego no dice que lo merece no diga que es su talento porque esto aquí se gana con lo que muestre al momento. Es que la gente lo ha visto que yo he hecho un trabajo honesto y que ahorita en la final me merezco el primer puesto por mi estilo por mi forma y por mi categoría y porque ahora Juan Felipe ha estado a la sombra mía. ¿Por qué está mentirando? ¿Será que se no es capaz? Yo le exijo a usted Neruda pues ya no mentiré más no diría a la gente encima ni menos al festival si va a mentirar paipida en el atrio parrocial. Yo solo digo lo que hago yo digo lo que lo cuento para que a mi familia por toda la vida gente que me mira que me quiera y que el verso desarrolla y que culpa tengo yo si es que el ingenio me apoya. Si es que el ingenio lo apoya él se cree inteligente y dice que va a ganar echándome aquí a la gente con eso no va a ganar no quita a los probadores o si no pa' que pagaron esta noche los señores. Un momento Juan Felipe es que usted está equivocado y no vuelta a mencionarme a los morales le he jurado que es que hoy en esta noche vea las dos probas que hizo debía soltar que Neruda fue más caja que impreciso. Usted que los mencionó pero indirectamente nojando el trabajo de ellos y echándoselo a la gente diciendo que si no gana esta noche el festival ellos sí son los que saben que los le hicieron probas. un momento Juan Felipe que es ahí y se la quito ellos son profesionales yo nunca los despedido pero el trabajo que hago yo también me lo valoro y solo quiero cerrarles con trova y con broche entonces con trova buena que importa si aquí se crece pero no debe decir siempre que se lo merece muestre el talento que tiene y cuide un buen mensaje y ahí sí se va a tener lo que ponen de su casa vean como me caquean vean como se va a tener y i y y y y y